con güero y nena a recoger los huevos de hola vamos a recoger huevos se nos olvido recogerlos ayer vamos a recogerlos ahorita a ver cuantos hay ahí anda el guajolote mira ese guajolote es de vino solito del monte y aquí se quedo a ver esta ponedera oh están cocinando uno acá está uno uno a ver tienen más huevitos aquí no hay aquí están las poniendo todavía acá están unos acá están dos espérame voy a ponerlo aquí tantito aquí está otro cuantos huevitos tienes a ver uno ok esta cuantos tiene uh aquí está un montón dos cuatro tiene más tiene uno de juguete ahí ahí vamos varios a ver vamos a ver acá oh acá está poniendo otra vamos a ver acá aquí no hay allá donde esa gallina hay ahí les gusta poner a ver a ver si a ver si no se para a ver gorda cuantos huevos hay oh aquí hay varios dos cuatro ya ahí pones otro ahí llevamos dos cuatro seis ocho diez doce trece catorce a ver calipsis oh sorry aquí había cuatro las pante eso estaba sucio y ya ya son un montón vamos a meternos y limpiarlos